Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a ver cómo hacer spawners de cualquier bicho en Minecraft creativo muy fácil y rápido. Para hacer esto sí o sí tenemos que estar en creativo, nos iremos al menú de criaturas y seleccionaremos el spawner. Lo pondremos y verás que está vacío, ahora para activarlo con la criatura que queramos, solo tenemos que agarrar el huevo de criatura que queramos y darle con él en el spawner. Y listo, ya tenemos configurado nuestro spawner con la criatura que queríamos. ¿Que quieres un spawner de un zombie? Pues mete un zombie. ¿Que quieres un spawner de una cabra? Pues mete una cabra. Si te sirvió el vídeo no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Un saludo amigo.